Es una noche bonita, especial. Cuando se va a subir una de escenarios siempre hay un poquito de nervios, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión creo que tiene el condimento especial de ser una gala solidaria y eso en el ambiente se respira. ¿Cómo estás viviendo este último año de éxitos? Vamos, una maravilla. Con una gana increíble de empezar la gira. Aquí vamos a tocar hoy ya en directo, que todavía no he empezado la gira, y tengo una gana de ponerme a... a sudar la parte eléctrica de lo que es la música. Y dejar ya de hacer entrevistas, ¿sabes? Es decir, ponerme a tocar ya que tengo muchas ganas. Pero hasta mayo no empezaremos, pero bueno, tengo muchas ganas. Y nada, la última pregunta, la parte valenciana que nos toca, concierto de Valencia en septiembre. ¿Cómo se ponen? En la Plaza de Toros, ¡oh, qué maravilla, eh! Allí los fuegos artificiales echaremos allí, las fallas en septiembre tiraremos. Así que va a estar bien, va a estar bonito. Guardo buen recuerdo de aquel concierto, increíble recuerdo, y vamos a ir a por ello a disfrutarlo todavía más. Así, si aún cabe. ¿Cómo convencernos? Somos distintos, pero nuestro instinto consigue enredarnos. Contigo siempre prefiero perder, para ganar tu sonrisa después. Cero. Déjame ser. Quiero irte. Dijo, empodir, para ganar tu sonrisa después. Y espalarte conmigo todo lo que quieras, arrastrame al peligro cuando lo prefieras. Ya aguanto la tortura que me quieras dar, pero nunca me niegues tú niña al pasar. Que no quiero conflicto pero dame guerra Prefiero ser contigo pero a mi manera La polvora dispuesta tengo a preparar Dinamitas, tu cuerpo ha gustado estallar Déjame ser Y tú mi destino, mi rumbo, mi puerto